Música Estamos festejando el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo calestino y en todo el mundo hay conmemoraciones y eventos para celebrar la cultura palestina. Esta noche tenemos un desfile de modas, de trajes tradicionales y trajes modernos que dan cuenta de la riqueza del bordado de toda Palestina. A pesar de ser un país pequeño, es un gran país rico en cultura, que se expresa en sus textiles, así como en México, y ustedes serán testigos de esto. Los diseños que vamos a ver esta noche son de la señora Rehab Dacahuilla. Música Ustedes saben que la cultura es una parte de la identidad de uno, y nuestra cultura es una cultura millonaria, y esta cultura se refleja en muchos aspectos, comida, literatura, arte, pintura, baile folclórico y el bordado palestino. Hoy dedicamos esta noche al bordado palestino. Música Gobierno de México Gobierno de México Música Música Música